Y para los que les gustan, las cumbias con huepa, la banda, bombulla, negra, cales, vete a bailar, es fin. ¡Analés! ¡Cumbia, ya, 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 ya. Mi compaario Juan Luar. Danzar Activos Plus. La Habana de Quetzalapas, Chamacos, Morritos 96. Tuza Indomables. Mexican, Sonilleros TV Santa Cruz, Positos, Calaca Como siempre, Marihua, Nelly, Natasha Chani, Panchito, San Juan, Rodelas ¡Ay, Nelly! Esa noche, el ritmo y el sabor De la música, ¿qué pasó, licenciado? Se trabó Vamos del otro lado rápidamente Del otro lado, licenciado Continuamos adelante Saludamos a Marihua, Nelly, Natasha De toda la banda que nos acompaña La banda de la banda